Tenemos cada vez cosas muy importantes detrás de una contraseña que en verdad nos sorprende porque estoy viendo acá el NordPass que siempre tiene esta lista de las contraseñas más comunes y la más común es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no es en vivo. ¿Cómo vamos a poner esa contraseña con la más común? Obviamente que estas son las contraseñas que salen en las filtraciones que son cada vez más comunes y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? También tenemos datos de FortiGuard Labs de Fortinet que habla de 5 mil millones de intentos de ciberataques en el Perú. Entonces, oye, es un número bastante grande y justamente tenemos a Elvis Rivera, ingeniero electrónico y gerente de ingeniería para Fortinet Perú para que nos explique un poco más este contexto y también unos consejos para tener una contraseña que sí nos ayude que no sea, como yo digo siempre, en vez de tener un candado tenemos un chistris en la puerta. No podemos tener eso en 2024 aún más. Muy buenos días, mi querido Elvis. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, no tan bien escuchando las contraseñas más comunes. Estoy un poco preocupado. Cuéntanos, ¿cómo va el tema de los ciberataques? Y no solo a las empresas, ¿no? Sino al usuario de a pie que está en casa y que dice no, ¿quién me va a hackear porque yo no soy tan importante? Pues yo no soy Microsoft. ¿Quién me va a hackear? Yo creo que ese estigma ya caducó hace tiempo, ya dejamos de estar en esa situación. Lamentablemente hoy cualquier persona de a pie, como usted dice, y obviamente las empresas son víctimas de ataques. El, digamos, el cibercrimine ha escalado a tal nivel que cualquier persona con una simple interacción, en un café, etc., o un solo ingreso, un portal de Wi-Fi, digamos, ya se expone a robo de credenciales. Y luego viene como consecuencia las noticias que ven, ¿no? El robo de información, robo de datos, productos bancarios, etc., etc. Ajá, eso es muy interesante. El tema del Wi-Fi público, ¿no? Porque siempre hay Wi-Fi, incluso en el Perú hay bastantes entidades bancarias que ya están implementando Wi-Fi públicos que yo espero ya tienen mejores medidas de seguridad, porque las proveen las entidades bancarias. Pero tal vez estamos en un aeropuerto, estamos en un lugar, incluso en una plaza, ¿no? Y decimos, oye, mira, aquí hay un Wi-Fi público, me conecto. ¿Qué pasa cuando nos conectamos a cualquier Wi-Fi? Bueno, realmente estamos expuestos, ¿no? Si viene cierto Wi-Fi y nos salga a la vida porque nos da conectividad a internet y podemos hacer desde actividades de ocio hasta actividades laborales en cualquier lugar, lo cierto es que debemos ser muy cuidadosos en conectarnos a una red que no es de confianza, por ejemplo, la de un café, la de un lugar público, etc. Y si lo hacemos por alguna necesidad, pues evitar usar aplicaciones, por ejemplo, bancarias, ¿no? Sería, como se dice, un pecado usar una aplicación bancaria a través de una red pública, ¿no? O sea, no es algo que no podemos hacer. Porque claramente estamos exponiendo nuestros datos que son sensibles en una red, en un escenario que fácilmente pueden estar robando nuestra información. Claro, entonces el primer consejo, si te conectas a Wi-Fi por alguna razón, no lo hagas pues a la aplicación bancaria. Ha pasado mucho con youtubers que se conectan a un Wi-Fi público y les terminan secuestrando la cuenta de YouTube y ponen ahí lo más que ofreciéndote criptomonedas. Entonces, ese es un caso muy importante. Y hablamos sobre tips para tener una contraseña buena. No solo en 2024, de aquí para adelante. Justo Fortinet compartió algunos consejos. Y a ver, te los voy leyendo y por ahí me vas explicando cómo implementarlos de una mejor manera. Uno, por ejemplo, es crear contraseñas que sean imposibles de olvidar, pero difíciles para otros de adivinar. Bueno, realmente cuando uno piensa en una contraseña, digamos que la parte fundamental es no la utilices. Entonces, tienes que usar algo que obviamente al usuario le sea fácil de recordar, pero también al mismo tiempo que no la uses en todas tus cuentas. Y para eso también hay tecnología que te ayuda, que te ayuda a generar varias contraseñas seguras. Ahí vamos a hablar seguro de algunas recomendaciones de cómo debería o qué criterios deberías tener al momento de tener una contraseña. Y si me permites de pronto adelantar ese punto, yo recomendaría algunas cosas. Por ejemplo, una contraseña no puede ser corta. O sea, cuando decimos portas, hablamos del número de caracteres o elementos que componga tu contraseña. Se recomienda, pues, contraseñas, no sé, 15 y 6 caracteres en adelante, que sea suficientemente larga. Correcto, 15 caracteres en adelante. Pero también que incluya 15 caracteres en adelante, por ejemplo, es una buena práctica. Pero que también incluya otros, digamos, tipos de caracteres. Es decir, no solo uses letras, combínalas con números, combínalas de preferencia con símbolos tipo el numeral, tipo el orden. O sea, números ya alfanuméricos, como se dice. Y, digamos, lo que decíamos hace un convenio, no las reutilices. No uses la misma contraseña para tu cuenta de trabajo personal, la misma que usas de pronto para una aplicación bancaria, o la que uses para una empresa. Tienen que ser contraseñas distintas. Ajá. Y justo también unas recomendaciones, porque hablamos justo de no hablar nombres específicos. O sea, si soy hincha de cienciano en Perú, no voy a poner, pues, cienciano 5. O sea, ese es bien fácil de adivinar. Y también contraseñas diferentes para cada cuenta. Y justo hablas sobre el password manager, ¿no? Estas nuevas opciones, soluciones que nos permiten tener varias contraseñas a la vez. Y, bueno, ahí sí tenemos que tener, pues, en el password manager una contraseña recontrarobusta. Ese es un buen punto el que tú tomas, digamos. Como, finalmente, las personas van a usar muchas aplicaciones. Y eso nos demanda hacer contraseñas distintas. Entonces, no las vamos a recordar, definitivamente. Porque tampoco vamos a usar contraseñas tan, digamos, tan fáciles de identificar a uno, como el ejemplo que hice. En ese sentido, hay tecnología como los gestores de contraseñas, los password manager, que pueden administrarlas. Entonces, estos password manager pueden manejar, no sé, decenas o una cantidad de X y contraseñas. Pero, a su vez, vas a tener que usar una contraseña, llamémosle principal o maestra para gestionar el password manager. La llave maestra. Para quien está en casa, la llave maestra. Exacto. Pero, por ejemplo, esa contraseña o ese password manager, añádele otro concepto. Que son los conceptos de los múltiples factores de autenticación. El concepto es muy sencillo, ¿no? Entonces, la contraseña viene a ser como un primer factor. Algo que tú sabes. Puedes ponerle un segundo factor, que son esos números al atol o esos tokens digitales que se generan en el propio celular. Y eso se considera como algo que tú tienes. Algo que tienes y algo que tú sabes. Podrías incluir un tercer factor, que podría ser un control biométrico. Una huella digital, un reconocimiento facial. Y eso vendría a ser algo que tú eres. Entonces, ya estás elevando a múltiples niveles el esquema de seguridad para que alguien pueda acceder a esa contraseña. Ajá. Es como la cebolla, ¿no? Hay que tener varias capas para proteger la contraseña. Exacto. Y, bueno, ya hemos hablado justo sobre las contraseñas, digamos, de las cuentas de correo, de las apps bancarias. Y justo voy al tema de los celulares. Porque muchas personas a veces no tienen la clave de bloqueo del celular. O tienen solo cuatro dígitos. Y en el peor de los casos, tienen cuatro dígitos. Y los cuatro tal vez son los mismos del app de banco. La misma es celular. Entonces, ocurre un robo. Y dicen, ¿qué pasó? Pero si utilizan la misma contraseña para todo lo que está en celular, vienen los problemas. Por supuesto que sí. O a veces ponen, como son números, ponen su fecha de nacimiento. O la fecha de nacimiento de algún familiar cercano. O hasta los números del documento de identidad. Y claramente eso es un grave error. Porque, como tú dijías hace un momento, eso hace que otras personas puedan fácilmente identificar tu contraseña. Entonces, eso es algo que nosotros debemos evitar. Es conveniente usar. Y cómo nos protegemos, por ejemplo, del SIM swapping. Que es esta nueva tendencia. Bueno, ya no tan nueva, pero que sí se repite en varios lugares de la región. ¿Cómo podemos protegernos de estas personas que roban nuestro chip? ¿No? Se roban nuestro número. Y a veces tenemos, como te dice, la autentificación doble con nuestro número telefónico. Y es fácil para los ciberdelincuentes acceder a muchas de nuestras cuentas. Lo que es un tema fundamental. Entonces, es algo sencillo, digamos, o un concepto básico de no tener todas las cosas en el mismo elemento. Hablamos hace unos minutos de las técnicas de múltiple factor. Activemos múltiple factor, por ejemplo. Si bien tengo mi celular, tengo un SIM virtual que podrían robármelo, lo podría extraviar y podrían tener parte de la información. Entonces, ahí nos va a ayudar mucho el segundo factor de autenticación. Tenerlo en otro dispositivo, por ejemplo. O sea, si tienes la posibilidad de tenerlo, puedes tenerlo en una computadora, que es distinta al celular. Puedes tenerlo en otro teléfono, si es que tienes acceso. Usa otro factor. Entonces, de esa forma, si pierdas el dispositivo principal, no van a poder, o va a ser muy complicado para quien haya sustraído el elemento, poder acceder a tus credenciales o tus aplicaciones del banco. Porque tú has separado la seguridad. Lo has dividido. Claro. Entonces, tal vez quien está en casa y tiene ese celular viejito que dice, ya lo voy a botar, tal vez le compre un chip prepago y ahí puede tener la identificación para, por ejemplo, confirmar operaciones bancarias desde casa. Entonces, ahí lo tiene en la casa, está seguro y ya sale con otro celular. Lamentablemente, tenemos que ver estas soluciones porque hay situaciones peligrosas, hay delincuencia. Entonces, tenemos que ser más vivos que los delincuentes. Mi querido Elvis, muchas gracias por acompañarnos. Elvis Rivera, ingeniero electrónico y gerente de ingeniería para Fortinet en el Perú. Por favor, tengan contraseñas seguras. O sea, suena a chiste que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no es tan gracioso cuando ya tenemos todas estas situaciones incómodas que se presentan. Por ejemplo, que te roben la cuenta de correo, que se metan, por ejemplo, luego a tu WhatsApp y le piden a tu papá dinero diciendo que tienes una emergencia y obviamente los papás posiblemente van a ayudarte inmediatamente sin preguntar mucho y luego tenemos aún más problemas. Así que hay que estar más seguros y también...